Amigos, muy buenas tardes. Noticias de Último Minuto, Dayan, el joven que ha sido noticia en todas las plataformas después de haber sido anunciada su enfermedad aquí en mí o reportando un crimen, me ha dejado saber que en el día de ayer le fue donado a manera de regalo un televisor. Siento enorme satisfacción de que la situación de este joven haya sido escuchada por muchas personas de buen corazón que han querido de una manera u otra hacerle llegar ayuda humanitaria de cualquier índole. Monetaria, material y alimenticia. También anuncié en el día de ayer que justamente me hizo saber Dayan que había recibido este donativo de comida por parte de unos cubanos que no quisieron ser identificados y obviamente se respeta y se reserva ese derecho. Hay mucho interés de muchas personas en hacer donativos y crear una plataforma. Hasta el momento hay alguien que ha creado una, pero lo interesante es que no se ha acercado y le he estado llamando para poder conocer los intereses y cómo va a funcionar. Esto que es algo muy delicado y que necesita sobre todo más atención. Mientras, soy cauto y la divulgo hasta que no sepa realmente quiénes son las personas en fondo que han organizado esta plataforma en GoFundMe para recaudar 90 mil dólares para ayudar al joven. Yo soy Nío Reportando en Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube donde puedes conseguir información que te va a mantener al día de lo que sucede en Cuba y también de lo que le sucede a los cubanos en la diáspora. Saludos y bendiciones.